Yo no voy a decir cuál es el puesto número uno, solamente voy a mostrar un aprendo, que habla sola. Si yo digo Alan y muestro esto, ¿qué significa? Ahí está. Todavía se ríe la gente cuando lo ve, ¿no? Es inmortal este video, es inmortal, ¿no? Increíble. Bueno, le haremos llegar al señor presidente con mucho cariño su respectivo, ¿cómo se dice esto? Sostén o brasier, ¿no? Brasier suena más elegante, ¿no? Más afrancesado, su brasier talla 83. Para ver si puede sujetar las ubres, ¿no? Agigantadas de Alan. Jime, mira el reloj, significa que tenemos que...